Desde mi tierra que es tierra de bailadores Y a ella les traigo esto para que se desentuma Me preguntaron de la tierra en que nací Soy de guerrero, con orgullo respondí Soy un que miedo ese, ha de ser matón Por lo que supe que hay una equivocación Casi listo, si o no? Efectivamente ya casi Ya está juntando la gente aquí No se dejen Dílele a sus parejas que los dejen venir Exacto Hoy los coloreros no salieron Hubo fallas en el material En los trajes y pues Se tardaron así, es sencillo Para que me preguntas Como crees que la vas a pasar? La vamos a pasar toda madre En toda la banda aquí Para el canal Hay que recalcar que la feria es del día primero Al día quinto Ah perdón me hablan, tienen carnitas Eran del día primero al día quince La mera feria del barrio de la Asunción Así que a mí no os duden en venir A poner a toda mamá Si o no faltó? Por su secreto vamos a estarla pasando mal bien Y traerle la mejor experiencia De la persona de la feria de la virgen de la Asunción Y ya estamos casi listos ¿Cuántos minutos crees que le falte? Porque ya llevamos un tiempecito En una media hora ¿Qué sale de la una hora? En una hora todo va a empezar Porque ya están Ya está todo casi listo por allá Ya están Ya llegaron los caballitos Están entrenando Acá en la esquina de la secundaria Los que... Es el número 3 Esta cosa ya va a empezar Posteriormente se preparan Las señoras de Conguayo Continuamos con Las señoras de Conguayo Al rato vas a aparecer ahí en el video Obvio, obvio Serían las señoras de Conguayo El grupo Esto ya comenzó Y vamos a pasar a la noche Ya estamos todos Vamos a ver la saluda Mientras vamos a tomarles algunas fotos A los caballos ¡Gracias! 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 Estamos muy cansaditos, ¿no? ¿Se ve? Ya, 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 sé. ¿Está bien un miedo? Está haciendo un solazo, amigos. Un calorón tremendo. Así que esto es normal acá. Así se hacen los pendones. Y vamos, ya aguantamos Vara porque son los bien raros. Eso. Efectivamente. Eso, mero. Vamos a seguirle. Muy bien, ya vamos avanzados. Aquí en la regla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Allá! ¡Ay, güey, ya me quemó! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahorita! ¡A la regla! ¡Uh! Como sabrán, el recorrido ya acaba. Estamos a... Ya les gusta tres cuartos. Falta ya la calle principal. Y ya vamos a bajar por la calle de la presidencia. Y así que... ¡No es a picar! ¡No confíen, güey! ¡Báilele, sicario! ¡Báilele, sicario! ¡Báilele, sicario! ¡Vámonos! ¡Báilele, sicario! Música Bien, ahí está la feria Música que mal pedo que mal pedo como sumir el carro alguien dígame están esperando a que pase la tragedia no mames 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 y de emoción, de entusiasmo, en donde nos unimos para remar la homenaje. Día festivo bastante importante para Guamuz, sin embargo pues ya acabamos muy agotados, porque si hubo demasiado sol, ahí lo van a ver, lo notaron, ahí lo notaron, ustedes, pero estuvo muy bonito, ahorita ya está fresco, ya viene la lluvia, eso sí pues por favor, bueno espero que les haya gustado, esto es una pequeña parte de felicidad que mi pueblo tiene, del estado más bonito, él siempre tiene lana, siempre tiene lana, bueno espero les haya gustado, esperenme tantito a que suba más contenido de calidad, si vas al canal de Fartulandia, bueno Fartu, Fartulandia está tarado tú, espero verlos en otro video, así que chau.